La idea es que este crédito que nos está otorgando el distrito sea para emprender, para surgir, para que el negocio vaya creciendo más para que mañana más tarde el distrito y también los clientes que van llegando y dicen este negocio está creciendo, este negocio ha ido emprendiendo pero lo importante es también el apoyo también de los compradores que visiten los centros comerciales para que apoyen los nuevos proyectos también que tenemos hoy en día, como la esquina de Marquetero, el Volpe, el Robertico, el Gran Bazar estos préstamos son buenos para ir creciendo, ojalá de la misma medida vayan haciendo nuevos préstamos para nuevos compañeros también la idea es que todos quedemos bien con los préstamos, que paguemos a tiempo para que estos préstamos vayan creciendo, si nos ponemos de acuerdo todos y vamos pagando puntualmente, el mismo distrito nos va a ir aumentando los préstamos para ir creciendo mes a mes en nuestros negocios